La inmensa nostalgia devorado al miedo En la ciudad de la bruma donde no puedo ir Y cuando te recuerdo retrocedo Porque atacan sin ego a los demonios en mí Y aunque es difícil sobrevivir Es la condena que yo adquirí Por darlo todo sin contemplar Que ya no estabas y no estarás Y aunque es difícil yo decidí Quedarme aquí para confrontar Todo el dolor que dejaste aquí Todo el amor Y entonces me vi rodeado de hielo Tristeza que envuelve el paisaje de azul El suelo se quiebra y todo es un espejo De mi sufrimiento, de mi propia luz ¡Gracias! 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 Solo quiere verme hundir en un invierno eterno y voraz Y aunque es difícil sobrevivir Es la condena que yo adquirí Por darlo todo sin contemplar que ya no estabas Y entonces me vi rodeado de hielo Tristeza que envuelve el paisaje de azul El suelo se quiebra y doble su un espejo De mi sufrimiento, de mi propia luz Y entonces me vi rodeado de hielo Tristeza que envuelve el paisaje de azul Tristeza que envuelve el paisaje de azul Mi tierna que envuelve el paisaje de azul Y entonces me vi rodeado de hielo Y entonces me vi rodeado de hielo Fui rodeado de hielo, de mi sufrimiento, de mi propia cruz.